Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Dios te bendiga, soy Maura Paniagua. Para los que no me conocen, bienvenido a mi espacio. Le invito a los que aún no estén suscritos a mi canal, le invito a que se suscriban, activen la campanita de notificación para que no se pierdan ningún estorado de mi contenido, mi gente hermosa. Entonces, en esta ocasión le traigo una macarilla que es excelente, mi gente. Para nuestra piel, adivinen de qué se trata. Hasta la macarilla, todos, siempre en manos del Señor. Entonces, se trata de café, mi gente hermosa. Miren, vamos a hacer una macarilla de café. Me llasta. Y aquí tengo un poquito de leche. Solamente le vamos a echar un poquitico de leche, un poquito. Solamente para que la mezcla esté hirviendo un poco. Porque como sabemos, la mezcla está un poco espesa. Entonces, esta macarilla, mi gente hermosa, la puede usar tanto piel seca como piel grasa. Es una macarilla excelente. A mí me encanta. Deja nuestra piel súper suave, súper hidratada. Muy, muy excelente. También ayuda a uno con la ojera, con el puntito negro. Usándola constantemente, mi gente hermosa. Todo depende de la situación de la gravedad y cómo usemos cada macarilla o cada producto que usemos. Entonces, de ahí depende la efectividad que nos vas a dar. Entonces, aquí tenemos una cucharada de café. Como ya se la enseñé. La voy a echar aquí. Ahí está, mi gente hermosa. Entonces, voy a ver qué cantidad me gasta. Voy a necesitar. Voy a ver, voy a ver si es una, para que se moje bien. Aquí la estoy echando. Entonces, mirenla ahí, mi gente hermosa. ¡Ay, qué rica! Esto es una cucharada de melata. Vamos a ver si la vamos a necesitar toda. La estoy agregando aquí. Entonces, aquí la estamos agregando, mi gente hermosa. Ahora, con esto, voy a mezclarlo. Todavía no le pongo un poquito de leche, mi gente hermosa. La estamos mezclando. A ver cómo queda. Si queda la mezcla bien, que no queda muy espesa, igual no va a funcionar. Si no tenemos la leche, lo que tenemos es la melata y el café, podemos hacerla así. Que de igual manera va a estar muy bien para nuestra piel. Nos va a servir bastante. Mirenla ahí. Mirenla en la mezcla. Tengo que ponerle un poquito de leche para que... media cucharada de leche. Mirenla ahí. Para que no esté tan espesa. Para que esté un poquito... Más suelta. Más suelta. Mirenla hermosa. Entonces... La estamos meñando. No le eché toda la media cucharada. Le eché menos, pues. Ahora le estoy... Haciendo la mezcla. Mirenla. Mirenla ahí. Esta macarilla. Es excelente. La melasta tiene muchas propiedades. Para nuestro rostro. Para mantenerla así bella y hermosa. Entonces... Aquí está. Entonces... Ya... Media cucharada de café. Una cucharada de... Media cucharada de café. Mirenla hermosa. Una cucharada de... De... Entonces... Este ingrediente... Son súper buenos para nuestra piel. Mirenla hermosa. También lo puedo mostrar para el cuerpo entero. O sea, si lo queremos. Esta macarilla. A mí me gusta ponérmela. Este bañal. O sea... Este bañal para aprovechar de todo y... Porque no se hace un poco de reguero. Mi gente hermosa. Con esta macarilla. En esta ocasión. A mí me gusta aplicármela con la mano. Pero voy a ver cómo me voy a dar el resultado. De aplicármela con esta brochita que tengo. Vamos a ver. Entonces... Miren esta brochita. Parece que está excelente la brochita. Está bien cómoda. Entonces... Se siente bien rico. Y la piel... Nos la dejamos por 20 o 15 minutos. Lo ponemos en todos los lados. Así. Está bien. Lo ponemos bien. Ponemos aquí también. Bien. Bien. Y todo lo llano. Entonces... Lo ponemos aquí. Bien. 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 Ustedes lo hacen como mejor le guste, si le gusta con la mano, se la ponen con la mano, si le gusta con la brocha, se la ponen con la brocha, a mi me gusta con la mano pero, en este caso, voy a usar la brocha, se la recomiendo, mi gente hermosa, ustedes verán, ustedes le gustan, y después me escriben, y escriben en los comentarios, como le fue, como le resultó, solamente cuiden de que no le caiga en los ojos, se ven así como me la estoy poniendo, pero, si ustedes no quieren ponerse en esta parte, ahí no se ponen, solamente se ponen arriba de la heja y arriba, yo es porque necesito, poner totalmente en todos los sitios, para que la mascarilla, hagas tu trabajo en todos los lados, este rey intentando para piel seco, en este caso, no me voy a poner en el cuello, ay, mi gente, te estoy comiendo, mi gente hermosa, en este caso, no me estoy poniendo en, en el cuello, porque ahorita, cuando yo vaya a quitarme, la que vaya a bañarme, entonces, me doy el masaje, por aquí, en el cuello, y, junto con la, junto con la cara, me, me echo un poquito de agua, entonces, la bajo hasta acá, hacia mi brazo, por aquí, así, entonces, si queremos, podemos hacer suficiente mezcla, y, pasarla por nuestro roto, completo, también, va a quedar super bello, super lindo, esto es, opcionalmente, mi gente, tienen que cuidar, de no ponerse en los ojos, yo me estoy poniendo ahí, pero nada que ver con los ojos, entonces, yo, ahí está la macarilla puesta, mi gente hermosa, ustedes la hacen, después me dicen, yo la voy a dejar actuar, por 15, 20 minutos, ahí en mi rostro, me voy a relajar, y, no les voy a mostrar, porque van a pasar que es el minuto, entonces, yo me voy a relajar, pero, ustedes la hacen, y, después me dicen, compartan un contenido, por favor, para que se ayuden a otra persona, a tener su piel hermosa, la hacen, la prueban, y, después me dicen, cómo les resultó, mi gente hermosa, entonces, nos vemos, en otro próximo video, mi gente, mucha bendición, Dios te lo bendiga.